Este vacío que se siente, ocultando en el silencio otra mañana indiferente Cada uno caminando, el sentido contrario al corazón de extraño amor Hace tiempo que se vuelve más difícil comprendernos La pasión se está dejando y la ilusión desvaneciendo Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón que se moría por la mirada? Que entre tus brazos solo suspirá Que el bebé estaba con una caricia para curarlo de cualquier herida Que nos trataba para enamorarnos, convencidos de no separarnos Tú y yo jurábamos y nos dejó que tanto amor en la nos sobraría Y es que tengo tanto miedo de perderte en un instante Que ya no se ha caído en el silencio otra mañana indiferente Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón que se moría por la mirada? Que entre tus brazos solo suspirá Que el bebé estaba con una caricia para curarlo de cualquier herida Que nos trataba para enamorarnos, convencidos de no separarnos Tú y yo jurábamos y nos dejó que tanto amor en la nos sobraría Que de dónde estás y yo jurábamos y nos dejó que tanto amor en la nos sobraría me querida en la vida si no te estoy si me querida en la vida si no te estoy si me querida en la vida 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 en la vida